Uff, uff y recontra uff, que odisea la de enfermarte de apendicitis y luego tener que pagar 24,500 pesos por dejarte guiar por la emoción. Déjate platico más o menos cómo estuvo la experiencia para que estemos en la misma frecuencia. El miércoles pasado, hace una semana, empecé a sentir un dolor en el estómago. El jueves se pasó al lado derecho y cuando tosí, el miércoles en la noche tosí y me dolió del lado derecho bien gacho. Y dije, esto no está normal. Esto de toser y que me duela del lado derecho, como una punzada, así como una aguja, dije, esto está raro. Entonces, el día siguiente, el jueves, le llamé a una buena amiga que se llama Lulu. Me recomendó ir con un doctor que es especialista. Me hicieron tomografía, estudios de sangre. Y efectivamente, la apendicitis estaba inflamada. Y el doctor me dijo, esto es progresivo, hay que operar. Yo tenía dos opciones, operarme en el seguro social, porque tengo seguro, o operarme en el privado. El año pasado, mi esposa se operó de histerectomía, le removieron la matriz y se iba a operar en el seguro. Pero en el seguro no le dieron buena atención, que no tiene caso que entre en detalles. Lo único que te puedo decir es que decidió mejor operarse en un hospital privado porque así le vibró. Y yo me acuerdo que el año pasado, justamente el año pasado, yo le dije a Gaby, tenemos que empezar a ahorrar porque no estamos exentos a que nos pase alguna enfermedad en el futuro, un accidente, lo que sea. Y teníamos 30 mil pesos ahorrados para emergencias y justamente esos 30 mil pesos que teníamos ahorrados eran justamente lo que necesitábamos para pagar la operación. Porque la operación costó 87 mil 500 pesos, pero gracias a Lulu, que su esposo trabaja como anestesiólogo, pues nos consiguieron un crédito. Y dijeron, puedes pagar 30 mil pesos y lo restante a tres meses. Y yo no lo podía creer porque era justamente lo que teníamos en efectivo, 30 mil pesos. Primer muestra de que los ángeles y Dios existen, o sea, teníamos justo lo necesario para pagar. Y luego aparte teníamos a Lulu y su esposo que tenía esa palanca para que nos dieran crédito, porque no a cualquiera le dan crédito en un hospital privado. Bueno, pagamos, me operaron, todo salió bien, bendito Dios. Algo que me encantó y quiero decirlo que en serio Dios sabe por qué hace las cosas. Justamente dos días, tres días antes de la operación yo hice una meditación de la muerte, una meditación para simular el lecho de muerte. Y en esa meditación me ayudó mucho porque como la hice tres días antes de la operación, estaba totalmente rendido a lo que pasara. Dije, bueno, si me muero aquí en la sala de operaciones, pues ya, yo ya di todo lo que pude dar, no, o sea, yo ya estoy entregado. Y me dio mucha sorpresa, es la palabra, mucha sorpresa verme tan tranquilo en la sala de operaciones. Incluso ahí estábamos bromeando el anestesiólogo y yo de que estaba bien flaco y que dejara de hacer ayuno intermitente, que dejara que Gaby lo hiciera por los dos. Entonces me acuerdo que entre risa y risa me quedé dormido por la anestesia y ya lo único que me acuerdo es que a las 12 de la noche, o sea, a las 8 de la noche fue la operación y a las 12 de la noche ya estaba despertándome poco a poco, bien tranquilo, gracias a la anestesia tan rica que me pusieron. Mi esposa estuvo ahí siempre en mi cuarto, así como yo la apoyé el año pasado en noviembre en su operación de histerectomía, ahora le tocó a ella apoyarme, pues acompañándome en todo, en pagar, en checar con el doctor cómo estuvo la operación, en ver el pedacito ese de carne que me sacaron del apéndice, en el que le explicaran pues cómo estuvo la operación y demás. Y me encantó el darme cuenta de que lo que doy recibo, o sea, yo el año pasado me tocó ser su ángel de la guarda, cuidándola y demás, y ahora le tocó a ella ayudarme, ¿no? Y el hospital, mis respetos, me dieron de comer riquísimo, iba una nutrióloga súper amorosa, era el ángel nutriólogo, y me preguntó qué quieres comer hoy, así como que ¡guau! un trato de reyes. La cosa que no me esperaba en lo absoluto fue lo que pasó después. Entonces, el jueves seguí el trámite de una compra que hice por Mercado Libre de un celular que le compré a Gaby. Bueno, ella la compró con su dinero, pero yo le ayudé a comprarlo porque Gaby siempre confía en mí para hacer las compras por internet, ella sabe que yo soy más experto, ¿eh? Fíjate qué paradójico. Entonces yo me basé en una publicación que tenía muchas evaluaciones positivas, pues yo pensé que tenía 45 evaluaciones de 5 estrellas y dije, pues esto es un vendedor honesto. ¡19 mil pesos el celular! Un iPhone 14 Pro. Normalmente ese mismo iPhone está en 26 mil, o sea, como 7 mil más baratos. Entonces yo me dejé guiar por las evaluaciones positivas y dije, órale, lo pago. Y cuando lo pagué me dice, en un WhatsApp me manda y me dice, oye, no hago tratos por Mercado Libre, necesitas pagarme directamente en mi cuenta de banco porque no quiero pagar las comisiones que me cobra Mercado Libre. Son muy grandes y por esa razón lo estoy dando en 19 mil porque me ahorro el pago de comisiones. Yo como tenía 45 evaluaciones positivas, pues yo dije, no, pues sí, voy a confiar en él. Le pago directamente a su cuenta de banco y ya después de la operación, porque eso fue antes de la operación, el pago. Cuando ya salgo de la operación, le doy seguimiento a la compra y me da el número de guía, checo el número de guía, está incorrecto, le mando un mensaje de vuelta, le digo, oye, si está mal el número de guía de DHL, y oh, sorpresa, ¿qué crees? Ya me había bloqueado. ¡Órale! Me meto de inmediato al perfil y voy viendo que en los datos del vendedor no había hecho ninguna venta. Entonces me sorprendí porque los fraudulentos, para que sepan, para que no caigan en la trampa que en la que yo caí, los fraudulentos están aprovechándose de una vulnerabilidad que tiene Mercado Libre de poder poner evaluaciones sin siquiera comprar el producto. No me preguntes cómo le hacen, pero te voy a mandar una impresión de pantalla de la publicación en la que yo caí en la trampa para que tú no caigas en la trampa. No te bases solamente en las reseñas. Básate más en la reputación del vendedor, donde dice información del vendedor y donde aparece una barrita así, donde aparece rojo a la izquierda y verde a la derecha. Básate en que tenga muchas ventas concretadas y que tenga un estatus en verde. Ya nunca más vuelvo a basarme en las reseñas. De hecho, le mandé un mensaje de Mercado Libre diciéndole que no era justo que permitieran en su plataforma que las personas fraudulentas pudieran meter evaluaciones sin siquiera hacer una venta. Pero, ¿qué crees que me contestaron? Lo sentimos, pero usted hizo el trato directamente con el vendedor, así es que no le podemos ayudar. O sea, se lavaron las manos. Bueno, yo me sorprendí grandemente cómo se me quitó el dolor después de la operación. Pues estás adolorido después de la pancita. Del coraje que me dio de que me robaron. No fueron 19 mil, fueron 24 mil 500 porque decidí comprarle el iPhone Pro Max, que está más grande. Entonces, 24 mil 500 pesos me costó el curso, el curso que se llama, fíjate qué se llama. Estate más alerta y no compres desde la emoción. Fíjate, eso es lo que aprendí. Yo soy mucho de tomar decisiones muy rápido. Eso es algo que, es una lección que todavía no aprendo. Cuando me emociono, yo cuando vi los precios en Telcel que costaban 36 mil pesos los iPhone Pro Max, y acá me lo daban 23 mil 500 más el envío, 24 mil 500. Como 12 mil pesos más barato, yo le dije a Gaby, esto es una ganga, no manches, está baratísimo ahí comprarlo. Gaby confió en mí, me dio el dinero. Y yo, sorpresa, por dejarme guiar por la emoción, caí en la trampa. El, el enojo, fíjate, el enojo que es para mí, fíjate, ay, el enojo no me dejaba ascender. Por más que quería ascender, estaba yo encabronado, es la palabra, imputado. Estaba súper enojado porque decía, o sea, de por sí debo ya 57 mil 500 pesos al hospital, que tengo que pagar más 24 mil 500, ya gratis, dije, no manches, o sea, ya valió que eso, ¿no? Entonces, tuve insomnio ese día, me desperté en la madrugada y dije, ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? ¿qué puedo hacer? Dije, ah, pues voy a empezar a vender, porque yo soy mucho de dar, 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 dar. Pero no, no pido, o sea, no, no, casi no vendo, casi no vendo mis cursos ni nada. Y aun cuando tengo otros negocios acá en Vallarta de renta de departamentos, pues ahorita tengo que pagar lo del hospital. Y eso pues, tengo que hacerlo también ayudándome de los otros negocios que tengo, de terapias, videocursos, audiocursos, libros y demás. Entonces, por esa razón les mandé hace unos días el video este de todos los servicios que ofrezco, por si quieres comprarme alguno de mis productos con mucho amor de antemano, gracias por comprarlos. O contratarme constelaciones familiares, como una paciente que a las 11 tengo ahorita una constelación familiar por teléfono. Y gracias a los que han hecho donativos, me sorprendió una persona que me hizo un donativo de 150 dólares. Y me dijo, gracias, porque gracias a ti conocí la ascensión, haciendo desde hace varios años y estoy muy agradecido, agradecida contigo, me dijo una ascendedora. Entonces, gracias a los que han hecho sus donativos, muchas, muchas gracias, porque me sacó de la zona de confort esto. Y las lecciones que Dios quiere que yo aprenda continúan. Por ejemplo, otra lección. Esta lección es, yo pienso, de las que más me ha servido. Como me ves, te verás. Como te veo, me vi. Gaby es un ejemplo. Yo el año pasado vi como Gaby estaba totalmente estresada por lo de la esterectomía. Y luego, porque ella le pagó un viaje a Matías a Europa, le costó 80 mil pesos, que ahorró con mucho esfuerzo. Y, oh sorpresa, le dice la agencia de viajes, con la vacuna que se puso tu hijo no va a poder viajar porque esa vacuna no está admitida o permitida en Francia. Me acuerdo la carita de Gaby cuando le dijeron eso, se puso súper aguitada, Matías se enojó, yo me enojé, todos estábamos frustrados. Y hoy me tocó experimentar lo mismo que Gaby, pero nada más por 24 mil 500, o sea, no por 80 mil. Imagínate lo que sintió ella, o sea, me pude poner en sus zapatos de lo que sintió ella. Porque me llovieron dos sorpresas. Primero la apendicitis, véngase, 87 mil 500 pesos, más 24 mil 500 pesos del fraude del celular. Pues haz de cuenta que sufrí más o menos lo mismo estrés que sufrió Gaby. El año pasado, bendito Dios, unos días antes del vuelo, Francia decidió cambiar las leyes y siempre sí aceptó la vacuna que se puso mi hijo y sí pudo viajar a Europa. Pero en mi caso, pues lo del celular todavía no se resuelve. Ya fui a fiscalía para que puedan, pues, investigar a esta persona fraudulenta, a ver si se recupera el dinero, pero pues la probabilidad, pues no es muy, muy alta. Pero yo ya hice lo que está en mis manos, yo ya fui a las leyes de aquí de México para que empiecen a investigar. Y esa es la lección, yo pienso, más importante. Un baño de humildad me dio Diosito, me dio Dios y me dio también mi inconsciencia. ¿Por qué mi inconsciencia? Porque me di cuenta de que no estaba muy alerta, que digamos, ese día de la compra del iPhone. Lo del cuerpo, pues yo lo pienso que es natural, el cuerpo va a fallar en algún momento y me da una infinita, infinita gratitud de poder dar servicio. Porque Lulú me ha seguido ya por muchos años. Lulú, el ángel de la guarda que me ayudó a conseguir el crédito en el hospital y me consiguió el doctor, me consiguió el anestesiólogo. Le doy infinitas gracias al servicio. ¿Por qué? Porque gracias al servicio Lulú me ayudó. O sea, si yo no estuviera dando servicio todos los días, Lulú no me hubiera ayudado porque Lulú me conoce como alguien que le gusta dar servicio. Entonces, estoy seguro que este apoyo que me hicieron, que les agradezco infinitamente, de pagar a crédito en un hospital privado, pues se debe gracias a que me dedico simplemente a ser útil. Como dice un curso de milagres, aquí estoy únicamente para ser útil. Y el baño de humildad continúa, por ejemplo, hay muchas, muchas personas que me contactan en estados de desesperación grave, así como la desesperación grave que me dio a mí cuando me enteré que el celular era fraude. Este, y tener que pagar una cuentotota, así, más o menos de este tipo de estrés han venido personas conmigo y yo, la mera verdad, como no había experimentado hace mucho este tipo de estrés, pues no era empático. Ahora que me pasó esto, tengo la humildad al 100% y cuando viene alguien y me dice, necesito ayuda, ahora le digo, por supuesto que te ayudo. Ahorita les mando un video de Messi. Messi es una persona súper humilde porque sufrió muchísimo de niño. No sé si tú sepas la historia de Messi, pero te la voy a hacer spoiler por si quieres verla en YouTube, está completa. Él sufrió una enfermedad en su glándula, no sé cuál es la glándula que se encarga del crecimiento, y esa enfermedad produjo que dejara de crecer. Haz de cuenta que estaba a los 10 años con un cuerpo de 7 años, entonces ya no podía jugar fútbol con los de su edad, o sea, siempre tenía que jugar con niños más pequeños porque ya no crecía. Su papá y su mamá empezaron a pagarle un tratamiento ahí en Argentina, pero después se les acabó el dinero porque es muy costoso ese tratamiento. ¿Y qué crees? Un ángel de la guarda de Barcelona, un visor de esos que busca talentos, lo encuentra a Messi y le dice a los papás de Messi, yo me llevo a Messi a Barcelona, si quiere viajar uno de ustedes con él puede hacerlo. Le pagamos todo lo que tengamos que pagarle del tratamiento, así como los estudios, con tal de que él se convierta en un jugador de Barcelona cuando ya pueda jugar en las ligas mayores. Barcelona fue su equipo, sigue siendo su equipo, y Messi, aun cuando pudo cambiarse de equipo, nunca lo hizo porque le está eternamente agradecido al equipo que le permitió pagar su tratamiento para crecer un poquito más. Y digo un poquito porque se quedó chaparro, pero no tan chaparro como se hubiera quedado si no hubieran aplicado esas inyecciones con esa hormona que le faltaba. Messi sufrió mucho de niño y gracias a ese sufrimiento se convirtió en una persona súper humilde. Es súper archi, archi, requete, 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 millonario, tiene millones y millones de dólares y sigue siendo una persona que cuando viene alguien corriendo a abrazarlo, él no le niega un abrazo a algún fan. Entonces yo lo puedo reconocer, no estaba tan humilde, la enfermedad me hizo ser más humilde y estoy más que, más que, más que renovado en pilas después de esta enfermedad y de este acontecimiento del celular, para ser todavía más, más vacío de mí, para poder servir a Dios como un tarro vacío. Quiero ser un tarro vacío para que Dios me llene de todo lo que Dios quiera llenarme, para que sea Él a través de mí el que dé el servicio. Y pues ya me voy porque a las 11 tengo una terapia que da, si quieres terapia uno a uno, de esa forma ganar, ganar. O sea, no quiero que me den donativos gratis así de que, ay, te den donativo nomás porque tuviste un error en tus lentejadas, o tuviste muy lentejo y compraste un celular. No, 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 cómprame un producto, tenemos audiocursos, como el de Todo Trabaja para el Bien, tenemos libros, te voy a dar todos mis libros por la aportación voluntaria que tú quieras dar. Son como 20 libros que he estado recopilando ahí en mis archivos digitales, que estaban empolvados esos libros, incluyendo el del preview de lo que va a ser Sanando Yo, Sanando Todos recargado. Ya tiene 15 cuentos nuevos que no están en ninguna otra parte. Y bueno, pues, también está en el videocurso de Internet Marketing y Ventas por Internet, está el videocurso de Taller para Convertirte en Terapeuta, en el cual te comparto los ejercicios que uso en las psicoterapias que yo doy. Por si eres terapeuta o psicólogo, te van a servir mucho para que tú los apliques con tus pacientes. Y bueno, todos están ahí en la página de escueladelafelicidad.org y ahí en el botón de tienda están todos los cursos. Así es que si quieres hacer una aportación, pero dando y recibiendo al mismo tiempo, pues ahí están los cursos, los videocursos. Y sí, por supuesto que si alguien no quiere comprarme nada y simplemente hacer su donativo, como lo han hecho algunas personas, pues muchas gracias para poder pagar los pendientes que tengo que hacer. Bueno, por último, otro ángelototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototototote que me cayó cuando pasó esto fue el suegro, Pedro, mi suegro me dice Gaby cuando salgo de la operación ya hablé con mi papá y me dice que está dispuesto a prestarte los 57 mil 500 pesos que le debes al hospital para que los pagues de contado y luego tú le vas pagando a mi papá como tú puedas y yo le dije ¿en serio? sí, y luego ya hablé con él y le dije señor, muchas gracias por ofrecerme su préstamo, sí lo acepto y me dice, sí mijito, aquí lo tienes cuando vengas aquí a Aguascalientes te lo doy cuenta con ella y ahí es cuando me di cuenta de que el servicio es la clave esto es Dharma, o sea, puras bendiciones puras bendiciones, puras bendiciones chido, chido Juan con papas y bueno, pues otra bendición es que ya llegaron nuevos huéspedes pues voy a empezar a ahorrar para pagarle a Gaby su deuda mi deuda, no su deuda mi deuda con el celular muchas gracias muchas gracias por ayudarme en esta misión de de servir y de de solver al ego y mostrarme vulnerable porque esta semana la mera verdad no pude ascender y el ego me controló y más con lo del celular y me distraje algún tiempo pero pero ya estamos de vuelta estamos al 100 me siento con ganas ya no me duele la panza estoy en el malecón caminando y me siento genial muchas gracias muchas gracias gracias c That the stars could only get brighter And we would get closer Get closer As a child I knew That the stars could only get brighter That we could get closer Leaving this darkness Behind Behind